Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema que me lo han pedido mucho y que realmente lo habíamos dejado para hacer un vídeo muy especial, que es básicamente vamos a empezar a hablar de los estriados. ¿Y por qué dije vamos a empezar a hablar de los estriados? Porque bueno, ustedes saben que se han seguido los vídeos, empezamos hablando de las vainas, seguimos con la cota de fijación, hablamos del frivor, el salto de bala y ahora obviamente ya toca empezar a hablar de los estriados. Bueno, como primera medida vamos a definir qué es el estriado de un arma de fuego. Son líneas paralelas helicoidales que se tallan en el interior de los cañones de las armas de fuego para imprimirle al proyectil un efecto de rotación y así de esa manera obtener estabilidad giroscópica, mejorando la precisión y el alcance. Básicamente, lo voy a ejemplificar con esta virome, si el cañón fuera liso saldría así, el tiro, el proyectil. Al ser el cañón estriado, el proyectil sale rotando sobre su eje y de esa manera obtiene un efecto de rotación que es básicamente la estabilidad giroscópica. Es lo mismo que ustedes habrán notado con los trompos cuando éramos chicos. Lo voy a ver si lo puedo ejemplificar con la virome. Si yo apoyo la virome así, se cae. Si yo le trato de dar un efecto giroscópico, bueno, no funciona porque tiene el capuchón que aparte no es precisamente lo ideal. Pero bueno, esa es la idea. Es como la perinola o el trompo. El trompo de los chicos que queda girando. Bueno, entonces lo que da es una estabilidad giroscópica. Reitero nuevamente la definición. Son líneas paredes helicoidales, o sea, helicoidales porque son así, que se tallan en el interior del cañón para imprimir un efecto giroscópico y dar estabilidad giroscópica y de esa manera mejorar el vuelo del proyectil. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de los estreados. La historia, originalmente, de los estreados se hacían en forma recta, o sea, no eran helicoidales, eran líneas paralelas que se tallaban del interior del cañón y eran los cañones en armas de avancarga, o sea, que se cargaban por la boca y básicamente lo que hacían era para evitar la acumulación de mugre, para que la mugre, que eran armas muy sucias por el tipo de polvo que usaban, se amontonaran esas rayas en esas líneas y no afectara tanto el ánima del cañón. Obviamente, con las armas de avancarga se complica mucho el tema de los estreados, ¿por qué? Por la forma de colocar la bala, que es por la boca, colocar un estreados razonable no es fácil. Entonces, si bien las hubo estreados, de hecho el término rifle de los norteamericanos viene de rifling, que es casualmente estrear el cañón o cañón estreados. De ahí viene el término rifle, de estreados. Miren la importancia que tendrá el estreados, ¿no? Bueno, pero con la aparición de las armas de retrocarga, o sea, que se cargan por detrás, el estreados se volvió absolutamente vital y razonable y lógico de poderlo hacer y utilizarlo, que es básicamente lo mismo que se utiliza hoy en día. Hay más para hablar de la historia, pero este es un vídeo que básicamente es una introducción a este apasionante tema de los estreados de las armas de fuego. Ahora vamos a hablar de las partes que componen el estriado. Acá tengo este dibujito que ya lo han visto en otros vídeos, lo he traído. Bueno, vamos a hablar de las partes que lo componen. Esto es un cañón de un arma de fuego en vista de corte. Claramente se entiende que está en vista de corte. Este diámetro que ven acá, este diámetro máximo, es el fondo de estría. Fondo de estría es el diámetro que es compatible con el diámetro de la bala, fondo de estría. Este diámetro menor que ven acá es el campo de estría. Diámetro, estos son los campos de estría, estos son los fondos de estría. Esto es el campo de estría y este diámetro vendría a ser el calibre real del arma, medido entre campos de estría. Esto que ven acá, esto que se resale, este resalte, esto se denomina macizo. Ustedes habrán visto que se habla de los macizos de la estría. Bueno, este es el macizo de la estría. La superficie esta, como dije, es el campo de la estría. Y estos laterales se llaman flancos. El flanco que en su giro enfrenta el proyectil se llama flanco de carga. Y el flanco contrario, o sea, el de salida, se llama flanco de escape o flanco de salida. Como ustedes prefieran, depende del autor, lo van a encontrar de las dos maneras. Entonces, repasemos. Campos de estría, ¿vieron cuando hablamos entre campos de estría? Por ejemplo, decimos calibre 7,62 nato. 7,62 tiene entre campos de estría, 7,82 entre fondos de estría. Bueno, estos son los flancos. Hay uno que depende hacia qué lado gira, que ahora vamos a ver. Es el flanco de carga, el otro es el flanco de escape. Y esto es propiamente dicho el macizo. ¿Está claro? Entonces, ¿se comprende? Cualquier cosa, después me escriben y lo vuelvo a aclarar. Bueno, estos son los elementos básicos de un estriado convencional. Este es un estriado de cuatro estrías. Es un estriado clásico. Es un dibujo que hice yo de un estriado clásico. Bueno, ahora vamos a hablar del paso de estría. Paso de estría o twist. Lo pueden encontrar de las dos maneras. En inglés lo pueden encontrar como un twist. En castellano, como paso de estría. El paso de estría se mide en relación a una medida de longitud. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta completa? Si nosotros tenemos un paso de uno en doce, esto nos está diciendo, vamos a ponerlo acá para que se vea, uno en doce, que pegue una vuelta en doce pulgadas. O sea, el estriado, si este es el tubo del cañón, un dibujo muy precario, pero bueno, para que se entienda, pegaría una vuelta completa en doce pulgadas. Entonces, uno en doce. Puede ser uno en doce, uno en ocho, uno en dieciséis, en lo que uno quiera. Eso lo deservina el fabricante de acuerdo al calibre que va a ser. Por ejemplo, en el 7 de sentido por cincuenta y uno, lo normal es uno en doce, una vuelta en doce pulgadas. Generalmente se mide en pulgadas, pero se puede medir en el sistema métrico. Lo normal es encontrarlo en los manuales medidos en pulgadas, pero también se puede medir en sistema métrico, da igual. Por ejemplo, en los Mauser 1909, modelo argentino, calibre 7 de centícinco por cincuenta y cuatro, el paso de estría es uno en diez. Eso quiere decir que pega una vuelta completa en diez pulgadas. Paso de estría, uno en diez. El cañón, por ejemplo, en muchas armas es más corto, no llega a dar la vuelta completa. Entonces, ¿cómo? Bueno, no importa. Se proyecta hasta el infinito y se mide en cuánto da una vuelta completa. Por ejemplo, un paso de estría clásico de arma corta es uno en dieciséis. Obviamente, un arma corta, una pistola no va a tener un cañón de dieciséis pulgadas de longitud, pero bueno, da una vuelta completa en dieciséis pulgadas. Entonces, eso que acabamos de explicar es el paso de estría. En este caso puntual, estamos hablando de un paso de estría constante. Quiere decir que a lo largo de toda la longitud del estriado, tiene el mismo paso de estría. ¿Por qué aclaro esto? Porque también hay cañones que tienen paso de estría variable. Es decir, que no tiene el mismo paso de estría a lo largo de todo el cañón. Y hay de tipo progresivo y regresivo. El progresivo es aquel en el cual empieza con un paso de estría menor y esa estría se va acelerando, para decirlo de una manera, se va haciendo más cerrado el proyectil. Eso se llama progresivo. Ejemplo de eso, el malnijer carcano. El fusil malnijer carcano tiene un estría progresivo. Y después hay algo que es muchísimo menos común todavía, que es el regresivo, que es aquel en el cual inicia con un estriado más cerrado y se va abriendo hacia la boca del cañón. Eso prácticamente no existe, pero bueno, lo nombro porque existe. Está también en el mundo. Lo más normal es el estado, el estriado constante. Es decir, que a lo largo de todo el tubo cañón tenga el mismo paso de estría. Bueno, ahora vamos a hablar de la profundidad, o mejor dicho, el alto del flanco. Es interesante porque uno dice la profundidad de la estría. La profundidad de la estría, en realidad, siempre va a estar dado por el diámetro de la bala. Uno no puede hacer una estría porque si no tendría fuga de gases y viento balístico por todos lados. Lo importante es la altura del flanco. Puede ser mayor o menor. Y puede ser constante o progresiva. Regresiva, obviamente, que nunca va a ser. Siempre puede ser progresiva. En la de paso constante, que es lo normal en el 99,9% de las armas, a partir de la rampa del salto de bala, que ya lo hemos hablado cuando hablamos del freeboard y el bullet jump y todo eso, que es esa rampa en la cual el proyectil toma el estriado, el paso, la altura del macizo es igual a lo largo de toda la longitud del cañón. O sea, no hay diferencia. Eso es lo normal, lo que ocurre en prácticamente todas las armas del mundo. Pero en algún momento se utilizó también una altura de macizo progresivo. Empezaba con una altura menor para que sea menos agresivo hacia el proyectil y después se iba incrementando a medida que llegaba a la boca del cañón. Lo nombro porque es un tema de quesador. Pero como dijimos, lo normal en casi todas las armas que hay en el mercado, en casi todas las armas tanto actuales como antiguas, lo absolutamente normal es paso constante, altura del macizo constante. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la fabricación. ¿Cómo se fabrica el estriado? ¿Cómo son los procesos de fabricación? Bueno, básicamente hay dos procesos que se utilizan en el mundo. Uno es por arrastre de viruta, que es el clásico. Se utiliza una herramienta que se llama botón, tiene ese nombre. Bueno, es una máquina que se denomina estriadora, en la cual se sujeta firmemente el cañón, el cual fue perforado a este diámetro, o sea, lo que vendría a ser el diámetro original entre campos. Y ese botón va tallando, tiene un registro que lo va marcando como tiene que ir avanzando, y talla las estrías al diámetro previsto para, obviamente, el fondo de estría, y de acuerdo a la cantidad de estrías que uno le quiera poner. Cuatro estrías, seis estrías, eso es lo normal. Puede haber de cinco estrías también, pero lo normal, o de dos estrías también, lo sabido, con dos estrías ya funcionaría, pero lo normal, dos estrías tendrían que ser muy agresivas. Lo normal es entre cuatro y seis estrías. Entonces, ese sistema de arrastre de viruta se llama botón. Originalmente, la mecha, para decirlo de alguna manera, que se introducía dentro del tubo cañón, se le decía el florete, en alusión al arma blanca, ¿no? Se le decía el florete, pero la herramienta es el botón. Después, surgió otro proceso, que es el rotomartelado, rotomartelado en frío. El rotomartelado en frío es un proceso sumamente interesante, mucho más rápido de llevar a cabo. También la maquinaria es muchísimo más compleja, muchísimo más cara. En la cual es una maquinaria que se llama rotomarteladora en frío. Dentro del cañón, que se perfora al revés, se perfora a este diámetro, al diámetro entre fondos de estría, se introduce un aparato que se llama peregrino, que está hecho de tungsteno, material muy muy duro, y una serie de martillos que giran en forma radial al cañón, giran en forma radial, lo van de alguna manera compactando a golpes, así como suena, lo van compactando, giran en forma radial, pues es una rotomarteladora en frío, es una maquinaria que trabaja así, lo van compactando a golpes, y quedan por compresión talladas las estrías dentro del cañón. Después se retira el peregrino y el cañón queda de esa forma. ¿Qué ventaja tiene con respecto al sistema clásico? Porque todo el balístico, ustedes saben que tiene ventaja y desventaja. Es mucho más rápida el sistema, la máquina es mucho más cara también, pero es muchísimo más rápido, y el cañón, como recibe los golpes, queda de alguna manera muchísimo más duro, el material queda en muchísima más tensión, por el sistema de martelado, queda forjado de una manera con mayor resistencia. Los puristas dicen que el sistema más preciso es el clásico de botón. Yo he probado cañones rotomartelados de fabricaciones militares y verdaderamente parecen de concurso. Queda al gusto del cliente. Los dos sistemas son buenos. Probablemente un arma militar sujeta a un mayor desgaste, por ejemplo, a una ametralladora o fusil de asalto, un cañón rotomartelado sea lo deseable, por su tipo de funcionamiento y su tipo de dureza intrínseca del material a raíz del proceso de fabricación. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los diferentes tipos de estriado que hay, que es lo más complejo por ahí, lo que por ahí más le interesa al que sigue el canal. Tenemos el estriado común, que es este, este es el clásico de toda la vida, y acá he hecho unos dibujitos horribles, discúlpenme, pero bueno, ustedes saben que el espíritu del canal este es así, hagan de cuenta que esto está dibujado en un pizarrón y no se enojen. Bueno, vamos a hablar de otros tipos de estriados que han existido. Este es el de dientes de sierra, o estriado triangular, o estriado en punta, esto que parece la boca de un bicho horripilante. Básicamente se vería así, los macizos son triangulares, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, prácticamente no se utiliza. Después tenemos un estriado que lo van a escuchar nombrar mucho y que genera muchísimos tipos de confusiones, que es el estriado de tipo METFOR. El estriado de tipo METFOR lo diseñó un señor que se llamaba METFOR en el año 1870, y se utilizó en el fusil Lee METFOR, inglés, el señor inglés. El estriado METFOR, lo dibujé acá para que lo vean, esto que parece el diente de un bebé, esto vendría a ser un macizo cuadrado, no más, normal, como este que está acá. El estriado METFOR es un estriado en el cual el macizo tiene forma de media caña. ¿Ven cómo es? Tiene forma de media caña. ¿Qué ventaja tiene? Que al no tener estos ángulos acá, se reduce la cantidad de suciedad que se puede acumular. Por ejemplo, no emploman tanto, no encobran tanto. Se obtiene más velocidad inicial, por la forma que tiene, y otra de las ventajas que tiene, aparte del proceso de la limpieza, es que es menos agresivo con la superficie de la bala. Por otro lado, una de las contras que sí puede tener, es que si usamos munición, por ejemplo, de plomo puro, y con alta velocidad, puede llegar a saltar la estría. Puede llegar a suceder. El estriado METFOR es un estriado que se utiliza bastante. Y se confunde con otro estriado, que lo dibujé acá, que es el poligonal, que tiene superficies planas en estado puro. ¿Ven? Que no tiene técnicamente un estriado. Esto se denomina, ni siquiera es un estriado. Esto se denomina conducción. El poligonal es un polígono en el cual tiene planos, caras planas, y de esa forma se produce la conducción de la bala. ¿Por qué dije que hay una... y seguramente hay muchos que se van a enojar y van a escribir? Porque, por ejemplo, algunas armas que se definen como estriado poligonal no lo son. Ejemplo, la Glock. Ustedes habrán escuchado que dice, la Glock tiene cañón poligonal. Técnicamente, el cañón de la Glock es un cañón METFOR. La realidad es esa. Técnicamente, si uno tiene que ser un purista, el cañón de la Glock es un estriado METFOR. No es un estriado poligonal. De última, el que tenga una Glock a mano y lo quiera ver, si se fija el tubo cañón, va a observar que pueden ver macizos en su interior, pero con forma de media caña. Macizos con esta forma, en forma de media caña. Entonces, técnicamente, es un estriado METFOR. No es un poligonal puro. El poligonal puro, por ejemplo, lo tenían algunas pistolas Jericó, algunas pistolas Heckler, venían con estriados poligonales puros, en los cuales se notaban las paredes planas, directamente, como yo dibujé acá. O sea, técnicamente, era un verdadero polígono. Pero bueno, la pistola, la Versa BP9, también tiene un estriado tipo METFOR. Es interesante también para verlo, el que tenga alguna forma lo puede ver. Bueno, otros tipos de... Hoy en día, en realidad, el poligonal puro, puro, se termina mezclando con el METFOR. Entonces, uno le puede caer a la empresa y decir, bueno, es, no es. Son adaptaciones que se van haciendo de diseño en su estado puro. Quiero aclararlo ahora, para que después no se enoje nadie. Pero si tengo que ser un purista, la Glock es más un METFOR que un poligonal. Bueno, vamos ahora a otro tipo de estriado. Después tenemos el microestriado. En el microestriado hay una gran cantidad de estriados, entre 10 y 12 rayas, pero de muy poquita profundidad. La CZ lo utiliza mucho, hay muchas carabinas 22, muchas armas de aire comprimido, microestriadas. El microestriado es muy preciso, es muy poco agresivo, pero en armas de gran calibre tiene el problema de que, si utilizamos municiones de plomo, blandos sobre todo, puede llegar a saltar la estría. Es decir, en vez de la bala tomar la estría, al tener tan poco profundidad, la salta y la pasa de largo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, este es el primer video que hemos hecho sobre estriados. Vamos a hacer más, vamos a explicar más. Este video puntualmente se lo voy a dedicar a mi profesor, el ingeniero Gualdemar Viso, que desgraciadamente falleció de COVID. Él fue mi profesor de balística. Y, bueno, me parece que hay nada mejor que dedicarle este video a él, que es un tema que a él le encantaba. Así que, la verdad que lo lamento muchísimo. Era el director de Fabricaciones Militares, había sido director de la Francia y Beltrán, ahora director de Fabricaciones Militares, ingeniero militar, ingeniero Gualdemar Viso, la coronal retirada del ejército, e ingeniero. Así que, bueno, a él, la Argentina lo va a extrañar mucho, porque, desgraciadamente, no hay un reemplazo en cuanto a su capacidad y su conocimiento en la materia. Lamento mucho, porque aparte era una persona a la cual yo quería mucho y a la cual siempre le consultaba de todo. Incluso, muchos de los videos que yo hice sobre el FAMCA, previamente, ahora que ya no está, les puedo contar, los consultaba con él. Cuando me preguntan, ¿eh, pero dónde sacás? Bueno, muchos de los datos que yo tenía me los había pasado a él. Bueno, obviamente estaba vivo, no lo podía decir. Ahora falleció, así que no habría ningún inconveniente que lo diga. Bueno, con relación al tema de los estreados, cualquier duda que haya, me escriben, la vamos a ir contestando y vamos a seguir haciendo más videos explicando los movimientos, porque hablamos de movimiento de rotación. Después hay que explicar en esos movimientos de rotación que es el movimiento deseado, es la traslación, o sea, y que el proyectivo vaya de un punto al otro, y la rotación, pero hay movimientos indeseados, como la procesión y la mutación, que es interesante después que los analicemos en otro video, que va a ser bastante complejo también por su propia naturaleza. Si el video le gustó, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!